Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Darlene Paulino Rosario es el verdugo que esta madrugada acabó con la vida de su expareja, Evelyn Yoely Aquino Fernández, quien tenía una orden de alejamiento contra el hombre por violencia. Ay, que entre todos te ayudamos para esta casa. Y la mudé para acá, me la traje. Yoely tenía una orden de alejamiento en contra de su victimario, ya que el hoy asesino le había quemado la casa luego de golpearla en varias ocasiones. Sorprendido de lo que ha ocurrido aquí, que eso no es costumbre. Una muchacha joven, llena de vida, ¿qué le ha pasado esto? Usted sabe cómo está la situación ahora, que nosotros los hombres pensamos que son propiedad de uno, las mujeres. El hecho de sangre se produjo frente a sus hijos de 9 y 11 años. Creo que a personas como esa, habría una pena máxima de 40 años, de que no se haga más de la casa. El cuerpo sin vida de la dama Yoely presenta múltiples heridas, que según las autoridades, la mayoría fueron propinadas en el cuello. Que yo discutiendo con él, que él le decía, ábreme la puerta. Hay un niño que ella tenía recién operado, un hermanito de nosotros. Darlene Paulino Rosario fue apresado esta mañana, tras cometer el hecho, y será puesto a disposición de la justicia para conocerle medidas de coerción. Los jóvenes Oleni Luna Disla y Estefan Domínguez Hidalgo, de 23 y 29 años, habían sido reportados como desaparecidos por sus parientes, previo al desenlace fatal. Los sicarios de ambas víctimas le propinaron un disparo a la cabeza a cada uno, y luego sus cuerpos fueron calcinados en el sector Los Hidalgos, de Puerto Plata. Ellos se desaparecieron ayer en la mañana, como a las 11 y media de la mañana, fue el último contacto con ellos. Y ya a las 4 y media, 5 de la tarde, nos tocamos con la sorpresa de que eran ellos los cuerpos que estaban calcinados. Estudiantes de contabilidad y arquitectura, respectivamente, los jóvenes víctimas de la violencia social eran prestamistas de manera informal. Eran muchachos ejemplares de su trabajo a la universidad y de su trabajo a su casa. Eran oriundos de Navarrete, donde no salen del asombro por la trágica muerte de los jóvenes altamente valorados en su comunidad. Los cadáveres fueron llevados a la morgue del cementerio del Ingenio, en la ciudad de Santiago, para los fines correspondientes, mientras las autoridades activan la búsqueda de los sicarios que dieron muerte a los dos jóvenes. Para el director general del recinto UAS en Santiago, el catedrático Juan Arias, tanto en el ámbito educativo como social, el presidente Luis Abinader se ha conducido por el camino correcto. Todas aquellas personas que han cometido deslices que se han hecho, bueno, o se va o lo quito, ¿verdad? Y eso ha sido positivo, o sea, está dando una señal de que hay cosas que son positivas y que podemos hacer. Otros entienden que a raíz de la crisis sanitaria dejada por la pandemia y otros factores que esta administración ha estado enfrentando, el mandatario ha dado señales de buen desenvolvimiento. Y aquellas cosas que no se han podido lograr, con el ayudo de todos, poder conseguirlo. Yo creo que cada persona que llega a hacer una función pública, que viene a ejercer una función pública, va con las mejores intenciones. Está trabajando con transparencia y eso favorece e impacta la gestión del presidente Luis Abinader. En otras, que podemos catalogar como sombra, pero que tenemos la esperanza que a partir del 16 de agosto cambien las cosas, tenemos el sector transporte. En la parte de la aviación hay debilidades que estamos esperando que el presidente pueda su sanar. Como logros de este gobierno, destacan además el manejo de la justicia independiente, así como el crecimiento que han registrado zonas francas, turismo y las ayudas sociales. Ay, pero yo creo que como ese nada más ha venido aquí en este país, Balaguey, el único, porque el único que le ha dado a comer a los pobres, ha sido ese, el único que está ayudando a los pobres. Y necesitamos cuatro años más para que él ayude a la gente necesitada. La corrupción, le han puesto un par a la corrupción, aunque la cosa no está muy buena, pero más o menos con esa parte, tú comprendes, la cosa se ve bien. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.